No es suerte, es fruto de un trabajo coordinado y bien planificado. Así destacan medios internacionales lo que sucede en Oruro. Ya son casi 20 días de silencio epidemiológico. Es decir, sin que se presente ningún caso nuevo de coronavirus. Los primeros casos en el país se registraron en ese departamento. Fueron 8, pero no hubo ninguno más. La Paz pasó de 1 a 23. Santa Cruz pasó de 1 a 88, mientras Oruro mantuvo 8. Bolivia ya tiene 157 casos en total y Oruro no sube de 8. La clave, conciencia ciudadana en los residentes locales y una buena coordinación entre autoridades regionales con el nivel central. En este tema felicitar a todos los orureños y orureñas, a nuestras autoridades, departamental y municipal, y a los vecinos. Al actuar en su momento, hacer un decreto municipal y departamental de cuarentena y a la conciencia de cada orureño, estar en su casa. Y pedir a los que tal vez están queriendo salirse en otros diferentes sectores, pediamos que sean conscientes y quédense en su casa. En Oruro nadie sale a la calle. La cuarentena es estricta. Las medidas al principio fueron criticadas y hasta resistidas. Al final, todos las acatan. Las clases se suspendieron antes que en todo el país. Los mercados solo atienden tres veces a la semana. Las calles son desinfectadas constantemente. Oruro ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por el ejemplo de lucha contra el COVID-19. La plaza 10 de febrero, una de las principales que sabe estar repleta durante los fines de semana. Pues hoy el panorama es este. Banquetas vacías y palomas en mayor cantidad. Los controles son estrictos, rigurosos e implacables, pero necesarios. No ingresan vehículos ni viajeros de otros departamentos. En Oruro, todos saben que es cuestión de supervivencia. Temperatura, alcohol, insumos de emergencia. Nadie ingresa ni sale si no se somete a las inspecciones. Los accesos a la ciudad de Oruro se están haciendo en coordinación con el ejército. Tenemos cinco accesos que hay a la ciudad de Oruro. Hasta la fecha, un total de 778 personas asestadas que han incumplido las disposiciones. Un total de ocho personas aprehendidas. La lucha orureña contra el coronavirus es un ejemplo a seguir en el mundo. La ciudad está metafóricamente amurallada. Ya habrá tiempo para carnavales y celebraciones. Porque esto pasará. Por ahora, lo más importante es cuidar la vida.